Si vamos al tiempo del TC2000, en el cual yo estuve una época muy grande, y vos también, se hicieron muchos cambios a beneficios de algunas personas, hasta que festejaron en su momento lo que fue la venta Clarín, y hoy se están lamentando todos. Entonces, me parece que en muy buena hora vuelva, vuelva a quienes son los dueños del capital del TC2000, además de que son gente de mucha experiencia, y que todos juntos, el barco se mueve y lo sacan adelante, todos juntos, no lo puede sacar hoy día una sola persona, como es en todos los lugares. Hoy el trabajo funciona en equipo, cuando uno hace la personal, la única, o se cree que saberlo todo, ahí es donde fallan. Yo como Ángel, yo lo viví de adentro y de afuera, al TC2000 en muchos años. Yo creo que acá el problema comienza cuando se confunde el rol del promotor. El promotor es promotor, y se tiene que encargar de promocionar la categoría, de vender la categoría, de que el promotor gane mucha plata, así la categoría gana mucha plata, y los equipos se tienen que encargar de presentar los equipos y los autos. Entonces, el equipo se tiene que encargar de comprar su puente, su freno, su pastilla de freno, y no, cuando digo pescar en la pecera, soy claro, ir a venderle a los equipos, porque si no, no sirve, esa no es la parte que tiene que hacer el promotor. Volvemos al ACA, desgraciadamente, el ACA tendría que ser quien da la fecha a los clubes, pero como el ACA, mientras más problemas se saquen, si va mejor, empezaron a venir todas las asociaciones, y la primera asociación que se creó, la que estaba yo al frente, que fue Rally Argentino, porque le sacamos el problema del Rally Argentino. Yo creo que ahora, con esta asociación de propietarios del TC2000, no va a suceder más eso, y te aseguro que van a ganar más plata. Los equipos, los pilotos, y en el caso del TC2000, los hermanos Levi, que se van a poder dedicar más a lo que ellos tienen que hacer, que es a la promoción y a la organización de carrera. ¡Gracias!